A esta hora, 8 de la mañana, 8 minutos, hablamos de uno de los temas internacionales por excelencia, la situación en el este europeo y nuevas sanciones para Rusia. A ver, Alejandra, contanos. Sí, precisamente. Bueno, lo anunciamos ayer también, una serie de medidas que anuncia la Unión Europea, en este caso el quinto paquete. La verdad, bastante duras las medidas. ¿De qué se tratan? En este caso se trata de, en principio, prohibir la importación de carbón ruso a la Unión Europea. Esto es importante porque el carbón sirve para, bueno, todo lo que es la generación de energía. También, otra medida muy importante es que los barcos, las embarcaciones rusas, no van a tener acceso a los límites marítimos de la Unión Europea. Otra medida muy fuerte. Después, prohibir los bancos a cuatro bancos rusos, entre ellos el segundo más importante de Rusia. Bueno, hay algunos otros productos que tienen que ver con, por ejemplo, bebidas alcohólicas. También los mariscos y otras medidas que son, bueno, bastante importantes en lo que se refiere al aislamiento de Rusia. ¿Por qué esto es importante? Porque, en realidad, tiene que ver con la fragmentación del mercado mundial y esto está trayendo consecuencias económicas en toda la economía mundial. Y, bueno, esto afecta, básicamente, a todos los rincones del planeta. Gracias, Ale.